Él está más enfermo que vos De la mente está enfermo De la mente está enfermo ¿Quién está enfermo en la mente? Miki Por eso que fuiste una psiquiatra Lo dejaron peor todavía He visto yo Yo lo que más peor te dejan A ver va Miki Oye muchachas Oye Oye ¿Le cae? Espere que estamos esperando a la niña Gladys todavía Ah porque le caiga por Miki Y los demás ¿Quién falta muchachas? A Melvin A Melvin Sí la norma va a estar haciendo una misión Me está preguntando ¿Cuántos niños son del 4K? Junior O sea hagamos la cuenta usted Ayúdenme usted Allá vienen varios mire Son como unas 4 docenas de niños Hay que contarlos Y esas que vienen ahí ¿Quiénes son usted? Aparte de la Raquel No no es la Raquel Yo pensé que era Pues sí miren Vaya La Quacki Felipe La Cuca Felipe 3 La La hermana de la Rocia No El hermano de la Rocia 4 Los dos de hermanos 6 6 ¿De dónde vienen ellos? Ellos vienen de delante ¿De dónde? Ah son chapinas ¿Usted es chapina? Sí ¿Las tres o solo hay dos? Solo hay dos Ah bueno ¿Qué fue? Gemelitas Gemelitas No ¿Pero son hermanitas? Son primitas Ah primitas La carita de la niña Es que los velos Vienen de delante Claro que sí ¿A quién quiere empezar abrazando? Usted elija a quién quiere abrazar Y ¿Usted elija? ¿A todos? A todos Vaya pues Si usted tiene perna Yo no tengo perna Dame un abrazo pues ¿Cómo se llama? Mirari Mirari ¿Y usted? Katie Katie Que bonita esta niña ¿Qué son de usted? Eso Ah niña No me queda un abrazo Dame un abrazo El Armando fue el primero En abrazar a la Katie Ay ¿Te da unas chapincitas? Ay ¿Te da una soja? ¿Sí puede? Hola ¿Sí puede? Hola ¿Sí puede? ¿Qué es que ustedes han mirado Porque en la cámara Lo vemos bonito Ya empezamos Por eso que asustaron Asustamos 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 Sería en tu caso Hermano Porque ¿Quién más? ¿Quién más faltó? Un abrazo La experta en abrazos ¿De qué parte de Guata Miren ahí? Oiga Oiga Juli ¿De dónde viene? Hola De Guateguat De la achadura Ah de la achadura O sea Del otro lado Ahorita Pero La mayoría de los Viven allá Ah ok ¿Cómo se llama Mayuta? Mayuta Mayuta ¿Ya conoce usted? Al otro lado En Guatemala O sea En Guatemala No ¿Queda ahí fronterizo? Sí Ah No De allá ¿De allá? La ley va a ser científica Sí Está que sí usted Ya dos científicos en el canal ¿De vivo de qué? De la lisa Merari 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 La chiquitilla Merari la chiquitilla ¿Cuántos años tiene Katie? Ocho ¿Y usted Merari? Nueve Yo tenía una Sí hombre Tengo una prima Que cuando estaba chiquita Ella Y se llamaba Merari Se llamaba Se llamaba Se llamaba Porque hoy está Se llamaba Hoy se llamaba Se llamaba Merari A ver le dicen Merota ¿Se acuerda usted De mi tío Carmelo? No No se acuerda usted De ayer Que era Ojo de color Y era Era así como ¿Era de Carmelo? Sí Todos Todos Casi este Casi no este Foto muchachas Foto ¿Y allá para dónde ponerlo todo? Yo le hacía así Para todos lados Si quieren vamos allá Porque para allá íbamos Para el de julio Allá al fondo Así que más tarde Que vengan Vamos a hacer unos videos Con los niños Tal vez nos acompañen ellas Ya que andan por acá Ah ya se van ahí Ya van ellos Ah bueno Qué lástima Si algún día vienes a vivir acá Las aceptamos en el canal junior Es que en el de niños en niños Hace los chiquitos Y ahí en este canal Ya anda mucha plaga Quizás va usted O no Va que sí va A ver Cabal Pero vamos a ver Vamos a ver Más adelantito No se sabe Cabal ¿Y a dónde están ellos? Ahí en del año 80 ¿Cuándo el año 80 han venido? Cuando compremos un boom O contratamos gente ¿Y a dónde vive? ¿De aquí abajo Vienen ustedes? ¿O de dónde ven ustedes? Yo allá abajo Sí Allá abajo Pero ahí en del año 80 Ah ok Vean los videos allá Bueno Gracias por llevarles Entonces Salud Melari Salud ¿Cuándo ya la bomba atómica Sale en carro? ¿Quién tiró bomba atómica? La monica Venga Hasta la cola levantó Solo de cochinante No hay un bebé Que como el caballo Hasta la cola levantó Hasta la cola levantó De él el lado Es un bebé Un bebé Como cuando va en carrera Que paga la cola Pobre mía Y ese juguete No iba a ver Cuéntenla Cuéntenla Cuéntando venimos Ah la van cuéntando Cuéntenla Cuéntenla Role empieza Role el chambre Role el chambre Role el chambre Role el chambre ¿De qué estás? Vamos a ir allá ¿Dónde quién? Allá la avenida Allá 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 Esta calle Mira un poquito Diferente Mira un poquito Arregladita ¿Usted? Ah Sí Me dio rito Javier Ah cabal Al otro lado Al otro lado Bien sincera La mujer Cabal Don Julio No sabe por qué Mira esta calle Un poco más arregladita Usted hasta las piedras La vio por un lado ¿Por qué la viene a arreglar? ¿Quién la viene a arreglar? Bueno yo vine a Chapodala A arrancar las piedras Vinieron No ¿Quién le llegaron? ¿Quién le llegaron? Pero le metió unas grandes rocas allí Las que sacaron de ahí Las metieron aquí Sí Ah cabal Aquí es donde pasaba La quebradita Sí Pero ellos iban a echar un hoyo ¿Qué? Sí Estaba bien grande Sí Se pillan ¿Y le ayudó Nano? Pero ni a ver Vinos y tierras ¿Qué le dijo? Nada Porque aquí es camino de Nano Con la moto Yo le dije Mira Nano Debería de ayudarle a Julio Le dije yo Porque fíjate que O sea Es para bien de ellos Pero también Por bien tuyo Porque vos aquí pasas Ahí pasas con la moto En la noche Y ahí te queda más bonita la calle Sí Porque a mí era bien despejadita También la chapiaron Porque estaba montuda Cuando no den tres material Para allá Mira vení Trae un montón de piedra No hay que arreglarlo También uno No pago O qué quédate Hay que ir como de Julio De la garra Cabal Ya me imagino Aterrándole a la calle Para que no pasara Cabal Mira las viejitas Mira bien cabal Se nota Mira la diferencia Las viejitas atrás Los más o menos En medio Y los que creen Caballo Los que creen Jirafa y caballo Adelante Jirafa Hay pasto Mira camarón Ah Puesitos Cabal Para traer aquí A los cabros O los caballos O los caballos No deja pasar a la pobre gente Fíjese que yo ahora Domingo Me levanté a las 5 de la mañana Le cantamos las mañanitas A mi cuñada Ah y fue sorpresa por fin Porque a huevazo la agarraron ahora O sea que la dejaron a huevada Ajá Ah bueno Va que si el balde de agua estuvo chiva esa va Si a mi me gustó bien Y la idea otra fue mía ¿Cuál? La de la abuela Yo le dije a usted Anda ve que hacer Yo le dije a usted Yo le dije a usted Dijiste vos Hay que hacer algo No yo O como no fue Pero yo te dije Hay que echarle agua Hay que echarle agua con hielo Te dije yo Ah pues yo voy a comprar el agua Y le dijiste Vamos Armando Y te fuiste con Armando Y yo me iba a comprar el agua Fui a comprar el hielo Fui a comprar el hielo O sea colaboraste Pero la idea fue mía Fui a comprar el hielo Pero yo dije Esto es fresco Cabal No me la huelí Nunca la huelió Y me dijeron Cuando me dijeron Fíjense que por una esquina de esas Está Julio y Nano Y yo esperando Me amarraron Y esperando Yo dije Nano Julio Usted dijo Y cuando vine Usted Nayeli Vos dijiste No creo que Nano No haya venido Dijiste No creo que sea capaz De no haber venido Ajá Pero fue capaz Fui capaz Vaya Y entonces por eso Eh doña Hilda Hola Hilda No va a saludar A la suegra Buenas tardes Suegra Suegra No suegra de la prima Por favor O sea que ya arcelo Va a acabar No 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 Cuidadito Dijo Miki Y por qué pone nerviosa Pues Hola Ay Nano Aquí hablando de Hablando de Hablando aquí Con la niña Hilda ¿Qué tal niña Hilda? Ah bien ¿Todo bien? Yo Yo voy a estar pagando Con la suegra Gracias a Dios Que estamos bien Alentaditos Está bueno Ay papi sugar ¿Qué había hecho papi sugar? Acá donde sí andaba Acá donde sí andaba Acá donde sí andaba Acá donde sí andaba Pues en la siana Pues por el calor Se le cayera Por el calor Andan en calzón Papi sugar A ver A ver Quítelo pues Que tiene Ahorita nadie Ahorita nadie Todavía está haciendo calor Baña ¿Qué me hiciste café? Usted parece prima de la Hilda ¿Vos parecés prima de la Hilda? ¿Vos parecés prima de la Hilda? ¿Vos parecés prima de la Hilda? Algo Yo creo que donde ande la Mónica Allá hay una pizza Ahí hay pizza Se llevó a Miki Allá adelante Para hablar A contarle Ya se sabe Viene donde la Ande la avi Para contar otra pizza Yo vi un chiste Fíjense Que decía Que asaltaron a un reportero Y le dice Dame todo el dinero No traigo Mira soy reportero Le dice Y el mañoso le dice Tengo Y trabajé bastante Y él le da dinero Al hombre reportero En otras palabras Es un chiste Para los reporteros En otras palabras Pobrecito Los reporteros No Mire pues Hoy va con Nano Contando pizza Siempre Eso está diciendo Y a dónde compras Esta cadena Ah Ah pues Nano Nano es el pizero Nano es el pizero No A Miki le voy a sentar ¿Cuál es? Mi papi Ajá 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 y iba a creer que iba a creer que va a creer que es de qué hora bueno acaba de salir de la casa quiero decir y no pudo haberlo hecho ya de la isla ya usted niña sirena ya está lista para el otro lado ya estamos al otro lado del ser que se ve la anguinta ya de carrera cabal de vacas bueno a la de las patas las vacas a levantado y llegamos y no dijimos a qué veníamos que venimos usted a ver vaya pues el otro vídeo van a ver de qué venimos usted no quiere chambrosa en otras palabras en el otro me chambella y vaya vaya a ver no